Colombianos, voy a votar por Juan Manuel Santos porque yo he sido víctima de la violencia. Tuve a mi padre secuestrado a nueve años, a mi hermano secuestrado durante muchos meses y sé lo difícil que es vivir con un familiar secuestrado. Gracias al presidente Uribe hoy han reducido los secuestros. Gracias al presidente Uribe mi familia está en libertad. Y porque ese modelo que el presidente Uribe creó, confianza en el inversionista, cohesión social, seguridad democrática, no lo destruyan unos cuantos, nosotros creemos que tenemos que seguir adelante. Y para seguir adelante la mejor persona, el hombre más preparado, que tiene resultados se llama Juan Manuel Santos. Un hombre en el que confío, carismático, que le cabe a este país en la cabeza, que no anda cambiando de posición todos los días, sino que sabe a qué puerto tiene que llegar Colombia. Por eso los invito, este humilde servidor de la patria, para que todos los colombianos nos unamos sin distingo de partido, para que en una unidad nacional podamos hacer de Juan Manuel Santos presidente y de nuestra patria, ese país que soñamos sin violencia y en nuestros hijos, niños felices que puedan vivir en paz.